Hola chicos de Prekinder, ¿cómo están? Vamos con nuestra segunda actividad del día de hoy y es sílabas. ¿Saben lo que son las sílabas? Las sílabas son los conjuntos de sonido que tiene una palabra. Por ejemplo, mi nombre. Ca-mi-la. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Tiene tres sonidos en la palabra Camila. Ahora vamos a ver otras palabras que tienen diferentes grupos silábicos. Por ejemplo, luna. Contamos aplaudiendo. Lu-na. Dos. Excelente. Seguimos con... Diamante. Contamos aplaudiendo. Diamante. ¿Cuántas tiene? Tres. Muy bien. Vamos con una más difícil. Cucaracha. ¿Cuántas sílabas tiene cucaracha? Contamos con aplausos. Cu-ca-ra-cha. Cuatro. Uy, me dan cositas las cucarachas. Seguimos con... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Bo-ta. Contamos aplaudiendo. Bo-ta. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Muy bien. Seguimos con... Hipopótamo. ¿Cuántas sílabas tiene hipopótamo? Contamos aplaudiendo. Hi-po-po-ta-mo. Tiene cinco sílabas. Es muy larga la palabra hipopótamo. Seguimos con... Cocodrilo. Contamos aplaudiendo. Co-co-dri-lo. ¿Cuántas sílabas tiene? Cuatro. Muy bien. Qué rápido aprenden. Yo pensé que no íbamos a demorar mucho más. Silla. ¿Cuántas sílabas tiene si-ya? A ver, aplaude. Yo te escucho. Si-ya. ¿Cuántas? Una. Dos. Muy bien. Qué bien lo hacen. Ahora vamos a hacer una muy, muy, muy difícil. Rey. ¿Cuántas sílabas tiene rey? A ver, aplaude. Rey. Rey. Solo una. Muy bien. Esta palabra tiene solo una sílaba. Seguimos con paraguas. Contamos paraguas. Tres. Súper. Y tenemos un ornitorrinco. ¿Conocen estos animales? Son súper extraños, ¿cierto? Tienen cola de castor, pico de pato, ponen huevos y son mamíferos. Sí. En fin y así, Fer, adiós. Vamos a repetir la palabra ornitorrinco y vamos a ver cuántas sílabas tiene, ¿sí? Aplaudiendo ornitorrinco. ¿Cuántas tenía? Cinco. Súper bien. Lo están haciendo fantástico. Cama. A ver, aplaude. ¿Cuántas sílabas tenía? Cuatro. Muy bien. Se-ma-fo-ro. Cuatro. Vaso. A ver, aplaude fuerte. ¡Bien! Dos sílabas. Vaso. ¿Ven que es muy fácil realizar actividades de sílabas? Ahora vamos con sol. A ver, aplaude fuerte. ¿Cuántas? ¿Cuántas? A ver, cuenta bien. Sol. Sol. Solo una. Muy bien. Al igual que... Flor. A ver, aplaude. Flor. Bien. También tiene solo una. Ahora, los invito a realizar las páginas del libro donde aparecen las sílabas. Que es la página 64 de su libro Trazos y Letras. Envíenme fotos realizando sus actividades para ver que están trabajando. Les mando un abrazo enorme y nos vemos pronto. ¡Chau! 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 ¡Chau!